Los cinco candidatos a la presidencia de México asistieron al primer debate organizado por el INE en el Palacio de Minería. Los candidatos independientes Margarita Zavala Gómez del Campo y Jaime Rodríguez Calderón, así como José Antonio Mid Curibreña por la coalición Todos por México, PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Además, el candidato de la coalición por México al Frente integrada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano Ricardo Anaya Cortés. Y el abanderado de la alianza Juntos Haremos Historia, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social Andrés Manuel López Obrador, participaron en lo que el INE confirmó como el primer debate presidencial realizado de acuerdo al formato aprobado por el Consejo General. Dinámico, flexible y con una moderación activa, lo que permitió que la candidata y los candidatos debatieran sus propuestas en un ambiente democrático de pluralidad y libertad. El debate estuvo dividido en tres bloques y los temas que abarcaron fueron seguridad pública y violencia, combate a la corrupción e impunidad, y democracia, pluralismo y grupos en situación de vulnerabilidad. Con la moderación a cargo de Denise Merkel, Azucena Oresti y Sergio Sarmiento, el INE destacó que se privilegió la interacción directa, se realizaron preguntas de seguimiento y se ahondaron en las propuestas planteadas por los aspirantes a la Presidencia de la República.